Gracias, buenos días. Desde las cuatro de la mañana del día de hoy, la Junta Municipal Electoral distribuye las valijas a los 36 colegios y 101 recinto electoral que corresponde al municipio de Constanza, mientras que observamos desde tempranas horas las filas de las personas que van a votar a los diferentes centros. Ya nos aseguramos porque a las seis de la mañana ya tienen que estar instalando todos los colegios. Por lo que todo está listo para las votaciones en el municipio de Constanza. Es toda la información que manejo. Retorno con ustedes a los estudios.